hola bienvenidos a este vídeo vamos a continuar con el curso de pdf todo lo hacemos con pdf gear en esta ocasión cómo firmar documentos si lo buscan en google va a aparecer con el primer resultado vaya le dan ahí le dan a descargar se descarga en unos instantes dan caso mensaje de windows que dice que es peligroso así que le damos a descargar instalación material y misterio donde viene el ejecutable ejecutar next next install vamos a buscarlo le damos a abrir el archivo y seleccionamos un pdf vamos a ir a insertar firma le damos a crear firma por defecto nos viene con la opción de agregar una imagen vamos a darle añadir una imagen o esta por ejemplo doble clic y se carga aquí si nuestra firma tiene el fondo blanco lo cual no es conveniente que va a tapar el elemento de pdf y vamos a eliminar el fondo esto elimina todos los piscales blancos borrar borrar la firma le damos a ok y ahora lo podemos agregar a donde queremos aquí por ejemplo y tenemos varias opciones a planar significa que lo va a incrustar y ya no vamos a poder modificar ni la ubicación ni el tamaño ni nada el tamaño se cambia aquí teniendo pulsado sobre la esquina podemos eliminar o podemos también colocar en varias páginas por ejemplo en todas o en algunas páginas por ejemplo si la quisiéramos en la 1 y la 3 pondríamos 1,3 si quisiéramos de la 1 a la 3 incluido la 2 pondríamos 1 siguiendo este ejemplo luego también tenemos solo las páginas panel o las panel le damos a ok y lo tenemos en todas las páginas aún así lo podemos modificar todavía puesto que no está aplanado podemos aplanar el lote como está en todas las páginas aplanaría todas eliminar el lote y eliminar todo vamos a aplanar esta para que vean bueno aquí nos avisa de que ya no podemos modificarlo bueno vamos a eliminar esta de todo vamos a ver otra opción vamos a firma crear firma tenemos tipo que esto es con letra digital digamos letra screen podemos cambiar la fuente vamos ok y lo mismo que antes la opción más interesante está en crear de la forma de escribir tenemos aquí el grosor dibujamos a mano alzada tenemos la firma ya con el fondo transparente que ha dado desde aquí el resto de opciones son iguales otra cosa es interesante que todas las firmas se quedan registradas aquí para tener un acceso central bueno pues eso es todo nos vamos en el siguiente vídeo apoyar con un comentario un saludo y buen día chao